Recibir al señor Ministro de Defensa de la República Hermana del Perú, Ministro Luis Otárola, al señor General Howell, Luis Howell, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares del Perú, al señor General Chávez de la Fuerza Aérea, al señor General Paz del Ejército Peruano, al Jefe de Gabinete, Mariano González, al Embajador del Perú en Venezuela, bueno, y nuestro Canciller, nuestro Embajador Venezolano en el Perú. Y hemos estado conversando, bueno, como viejos amigos y compañeros de esta Nuestra América. Le pido al Ministro, le he pedido que le lleve un saludo nuestro comprometido al Presidente Ollanto Mala, quien como recordaremos todos hace apenas unos días, estuvo aquí el 7 de enero, firmamos los primeros convenios de cooperación económica, social, energética, y ahora la visita del Ministro Otárola ha permitido avanzar en el tema que es parte de los convenios de UNASUR. Como ustedes saben, la UNASUR sigue avanzando, sigue consolidándose como una de las grandes regiones, de los grandes bloques de poder del siglo XXI, y como parte de su conformación, ahí está nuestro Consejo Suramericano de Defensa. Mirando toda Sudamérica, hemos estado conversando de la importancia de seguir apuntalando esta iniciativa suramericana. Nuestro Ministro, el General Enjefe Rangel Silva, ha estado conversando con el Ministro Otárola de un conjunto de mecanismos de cooperación para continuar Perú con su soberanía, su independencia, Venezuela con su soberanía, su independencia, ahora activando la cooperación bilateral en el marco de la UNASUR para impulsar, bueno, todos nuestros sistemas de defensa, nuestra soberanía, y sobre todo, como lo dijo Bolívar muchas veces, la paz, la paz será y es mi puerto para consolidar el Perú por su lado, Venezuela por el nuestro, a Sudamérica como una gran zona de paz, una gran zona democrática, una gran zona donde reine la independencia, la gran patria suramericana independiente, libre, estabilizada, en paz, y sobre esa paz y esa estabilidad, el desarrollo integral de nuestro pueblo. En verdad, señor Ministro, que ha sido un honor recibirle, como se lo dije allá, conversando ya toda la delegación peruana, yo soy un viejo admirador del Perú, amo esa tierra, amo ese pueblo, amo esa fuerza militar hermana, su historia, su profundidad, me ha traído el Ministro, como obsequio, un libro de una excelente historiadora peruana, la historiadora Rosorovsky, sobre, bueno, lo que es la historia del... Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, lo que fue el Imperio Inca. Se sabe, ustedes lo saben, lo repito como yo, en lo personal, amo esa tierra, amo ese pueblo, su historia, su presente, y, ¿por qué no?, su porvenir, que compartimos. Desde los años 70, el 74, fui por allá, por Ayacucho, en la Pampa de la Quínua, allá donde el Mariscal Sucre comandó en jefe, la última gran batalla por la liberación de Sudamérica. Hemos hecho un compromiso de volver a Ayacucho. Tan pronto nos invita el Presidente Ollanta, pero sobre todo mirando el 2024, que serán los 200 años de Ayacucho. Ya estaremos, Otárola, con el favor de Dios. Muchas gracias. Siempre serán ustedes bienvenidos a Venezuela, siéntanse en su patria. Señor Ministro, señor General, señores generales, compañeros, llévenle un abrazo al Perú, un abrazo al compañero Presidente Ollanta Humala, y toda nuestra más grande disposición a entablar la más sólida de las relaciones bilaterales entre esa gran patria peruana y la gran patria venezolana. Muchas gracias, Ministro.